Aquí vamos ya de regreso a París, vamos en el Eurostar y aproximadamente vamos a hacer como dos horas de Londres a París Aquí va Pablo viendo el mapa de lo que nos falta hacer todavía Y el tren va un poco veloz, muy veloz diría yo Es como 180 de algo menos por hora Y hoy es 16 de noviembre del 2011 Y el clima estuvo bonito, un poquito frío pero no comparado a donde vivimos así que estuvo muy bien Aquí vamos todos Mucha gente Y ya está todo por hoy